Muy buenas chavales y bienvenidos a un nuevo vídeo y bienvenidos en esta ocasión a un nuevo juego de Pokémon para GBA Pero como siempre antes de empezar me gustaría que apoyaseis con ese pedazo de like y le diéseis por aquí abajo al botón de suscribirse Ya que en el día de hoy tenemos un nuevo remake y en esta ocasión sobre la región de Sinnoh Así que dicho esto bienvenidos a Pokémon Sinnoh Legacy que bueno pues es un remake entre Pokémon Diamante y Perla y Pokémon Platino Aunque bueno más bien no es un remake sino que es un demake pero tiene varias cositas cambiadas y bueno vamos a denominarlo como remake Porque la mayoría de gente lo conoce como remake aunque tened en cuenta que es un demake aunque veáis escrito en el título remake Así que nada pues una vez dicho esto vamos a continuar si es cierto que este vídeo o esta review ya la subí La subí más o menos en 2017 pero que pasa pues que me está comentando gente pues a partir del anuncio de los remake Pues hay mucha gente pues que quiere jugar ya de allá y bueno pues se está descubriendo ese vídeo Y bueno pues no sé por qué Youtube me puso restricción de edad y demás cosillas porque han hecho cambios Y bueno pues voy a hacer ese remaster de ese vídeo vamos a hacer una review pues mucho mejor hecha Y bueno pues con una mayor calidad así que venga vamos a comenzar Y también tengo la serie por aquí abajo tengo la serie más o menos no está completa pero le falta poco Lo que pasa que he perdido la sub no sé por qué no la terminé no sé si fue por falta de apoyo fue hace más o menos dos años Así que si veo que apoyáis un montonazo si quiero ver esos likes si veo que mucho apoyo en este vídeo Hago la serie la termino pero como he perdido la sub necesito empezar de cero me paso hasta donde tengo que continuar la serie en directo Es decir que comenzaremos a jugar en directo este fabuloso hardrun de Pokémon para GBA en la región de Sinnoh Así que este año ya sabéis que vamos a tener mucho Sinnoh y mucha cuarta generación en mi canal Así que ya sabéis quiero ver esos likes y esas suscripciones y vamos a comenzar Hola, bienvenido, encantado de conocerte, bueno encantado de conocerte Bienvenido al fabuloso mundo de los Pokémon Vale pues aquí tenemos la música propia que tenemos a mi 13, aquí tenemos a mi 13, no se pronuncia la verdad Y nada pues el profesor Roman, el profesor Serval pues nos explica pues lo de siempre Pero bueno aquí la música ya es más emotiva, es una música distinta que transmite buen rollo la verdad Y bueno pues como es normal podemos, ah no lo podemos elegir el personaje, tenemos que ser sí o sí un chico Vale pues nada pues somos un chico y punto, vale de acuerdo con que eres Galle Y aquí tenemos a nuestro rival, nuestro rival pues vamos a ponerle Barry ya que Ya que bueno es Barry en los, bueno Barry si, se lo ponemos en la versión inglesa es Barry Así que pues ahí está Y nada pues realmente los gráficos son prácticamente iguales Hay otro que si es cierto que son al 100% iguales pero este son al 95% iguales Así que aquí tenemos todo esto, bueno pues como he dicho la historia no es exactamente igual Por lo cual si lo vamos a considerarlo con un remake Ya que aquí la historia bastante, cambia bastante incluso si viaja al pasado Viajamos al pasado y al pasado es la región de Terselia Así que bueno en la guía si le echáis un vistazo hasta donde llegué Son 14 episodios más o menos Pues podéis ver que incluso viajamos al pasado Así que llegamos hasta Pueblo Sosiego más o menos Así que nada pues para que lo tengáis en cuenta Y ya está, lo he dicho que si apoyáis bastante este vídeo pues Lo que haremos, ojo en buja no Lo que haremos es pasarnos hasta donde me quede en la serie Para después continuar episodio a episodio en directo Vale, pues aquí nos habla de Barry Y como veis no aparece el fondo ese que aparece ahí A ver que dice, vale que no nos metamos en la hierba alta No aparece bueno el fondo, la cinemática del pantano Y de, y de, bueno si del pantano y con ese guiar a dos Así que bueno pues aquí tenemos los gráficos de Pueblo Hoja Verde Y nada pues una música que inspira tranquilidad, inspira buen rollo Y bueno pues que es una auténtica maravilla Así que ahí la tenemos Pam, 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 pam Así que nada es una, es una pasada Vamos a, no sé si tenemos que visitar a alguien Sí, tenemos que visitar y bueno Pues activa el típico evento de, 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 de cuando intentamos acceder A la casa de, de Barry Vamos a ir otra vez Y bueno pues como podemos comprobar el interior es prácticamente igual Y sobre todo la skin de los personajes Si es cierto que en el exterior Como he dicho 90, 95% Y bueno pues continuamos Como he dicho también, no sé si lo he dicho Así que voy a recordar que, que es una beta 2 de 2016 Muchísima gente seguro que ya conocería este juego Como he dicho incluso en mi vídeo, mi vídeo antiguo tiene casi 50.000 visitas Entonces mucha gente ya la conocería Por mí o por otra gente O porque es curioso Y le gusta investigar Pero como vamos a comprobar Pues eh, eh Es una beta 2 pero que es bastante jugable Más o menos es como si tuviese la mitad del juego Así que, eh, os puede dar bastantes horas de juego Es decir que podéis disfrutar bastante de la región de Sinnoh Así que vais a poder conseguir bastantes medallas Que no es que llegas a Ciudad Jubileo y se acaba No, 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 aquí puedes continuar y continuar bastante Así que, eh, podéis probarlo sin problema Entonces, también es lo malo para alguna gente Es que está en inglés Pero bueno, en inglés tampoco Es fácil de entender Así que nada, pues ahora el profesor nos va a dar Ese Pokémon inicial Y vamos a ver Pero bueno, parece ser que se lo está pensando Y dice, bueno, es que no podéis pasar hacia la hierba alta Si no tenéis vuestro primer Pokémon inicial Así que vosotros dos El de mostréis a vos a los Pokémon Le tenemos que decir sí Aunque sea mentira Tenemos que decirle sí Que voy despeinado, no lo sé No lo sé, no me veo Tengo que cortar el pelo Vale, pues eh Vale, habéis respondido Bien esas preguntas Vale, Gaya, ¿tú estás preparado? Sí Vale, pues genial Estamos preparados Así que, vale No olvides Hablarme sobre ti O seguirme, no me acuerdo Creo que es hablarme sobre ti Vale, pues Perfecto Me prometes Vale, pues hay que hacer promesas Porque le está costando Darnos los Pokémon iniciales Si es cierto que el audio No está bien adaptado Mete de vez en cuando algún parpadeo La calidad del audio De la música No es la mejor Pero bueno, no está No está mal No está mal No es la mejor, como he dicho Pero Es pasable Así que nos recuerda igualmente Esa nostalgia Buena Una nostalgia muy Pero que muy buena Sobre todo Pues para la gente De mi edad Y nada Pues vamos a ver ¿Qué Pokémon elegimos? Es que está clarísimo Ya sabéis cuál voy a elegir Aquí todos leyéndome la mente Toda la gente que lo conozca Vámonos Hoy está mi Turting Espero que tenga refugio Quiero mi Turting con refugio No, sin mote Oh, no quiero mote Ya sabéis Refugio es un ataque tipo agua Que lo que hace es aumentar la defensa Es que me mola mucho ese ataque Porque es un poco contradictorio Y ves ahí Refugio con 40 abusos 40 PP Y de tipo agua Y es muy No sé, muy curioso Y no sé Que me mola ver refugio Ahí está, no sé Me mola Vale, pues aquí tenemos a A Barry Que no sabemos qué pasará Vamos a seguirlo Creo que tenemos que ir hacia Ah, no tenemos que estar en una batalla ¿Tiene refugio o no? No sé si tiene refugio No, ah, sí, sí Ole Vamos al refugio Ole Toma ya Refugio Y subimos la defensa Vale Más rápido que nosotros Así que cuidado Que un golpetazo suyo Nos Nos quita mucho Vale, tiene refugio Lo que he dicho Se ha cumplido Y yo no sabía nada Vale Pues perfecto Como podemos comprobar Esa primera victoria Era Sencilla Las cosas como son Porque no sé yo Bueno Obviamente La ventaja es que Barry Con un chinchas No gane Pero bueno Se usa ataques de tipo fuego Así que de momento Bastante bien Vale Pues ahora nos dice Que tenemos que ir hacia Pueblo Arena Y nos da Las zapatillas de correr Lo que no sé exactamente Es como he dicho Como esto está modificado No sé si haremos el evento De ir hacia el lago Vamos a Vamos a ir a ver si Sí Vale, hacemos el lago El lago veraz ¿No? Puede ser Y nada Pues aquí están Los miembros Del equipo Galaxia Aquí lo gráfico Si es verdad Que en la parte del agua Se ve más Vale Como si no se ve real No se ve como si fuese Una cosa azul Azul marino Y ya está Pero bueno Como he dicho Hay otro que se llama Pokémon También lo subí Pero no me acuerdo No sé si tengo que hacer Un remaster De ese vídeo ¿No? No sé si le pusieron Restricción de edad Creo que es Pokémon Platinum Red Se llama así Si no recuerdo mal Para GBA Así que también Lo encontraréis en mi canal O por Google Y ese sí es verdad Y creo que hice incluso series Solo duraba dos o tres episodios Porque era muy corto Pero ese sí es verdad Que los gráficos Son al 100% iguales Pero como he dicho Para disfrutar El mejor es este Porque es el más largo Aunque sea beta 2 Es el que más se puede jugar Mola mucho Como corre el personaje La música de la hierba alta Es igual que En los originales Así que está bastante bien Tenemos aquí un Starly También un Pokémon Que sí o sí Tenéis que llevar en el equipo Y nada Pues tenemos un Widow Y con un PS Subimos a nivel 7 Y continuamos Y aquí ya nos está Maya o Down Esperándonos Bueno vale Te estamos esperando Y vamos a hablar Con el profesor Y aquí ya sale otra vez Sale nuestro compañero Que es un poco desesperado Miradlo se vaya el tío Venga pues hasta luego Este no nos espera Vale pues aquí Nos va a dar una lección El profesor Ya sabes que el profesor Es el hombre Así muy cordial Muy tranquilo Y que te dice las cosas Muy pero que muy claras Así que Hay que prestarle atención En el anime también Mola mucho verlo En la serie Y la verdad es que causa No se transmite Como seriedad Y mucha confianza Por lo menos a mi Este profesor Hay otros que dicen Madre mía Vaya profesor Tiene este juego Pero este Es mi favorito Es que me encanta Es que me encanta Todos los de Sinob Soy un fanboy A tope de la cuarta generación De esta región Me encantan Todos los personajes Las ciudades Todo O le hago que no O si Vale vamos a darle que si Y nada pues nos da La Pokédex Vamos a pasarlo Que me he hecho Un pelín rápido Y vamos a investigar Un poquito la zona Si me dejan Vale nos da la MT27 No se si era retribución No le he prestado atención La verdad Y nos va a enseñar Más o menos El pueblo Y ya está Y ella nos va a enseñar A como capturar Pokémon Vamos a ver que MTES Bueno No nos va a enseñar Nada porque no tenemos Tubo de MTES Así que No podemos comprobarlo Vale Tenemos mapa Que a la gente Siempre le gusta Que enseña el mapa Ojo Valdrá el mapa Bua 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 Si que vale el mapa Si que vale el mapa Como he dicho Podéis ir por toda esta zona Por aquí podéis ir Deternasaitis Ciudad Betusta Podéis ir aquí Aquí también podéis ir Y creo que se acaba El juego aquí Es decir Se puede ir a Ciudad Rocabelo Pero a partir de Ciudad Rocabelo Creo que ya no se puede Continuar No estoy al 100% seguro Pero Pero casi Entonces para que lo tengáis Más o menos en cuenta Hasta la zona Donde podéis Dirigiros Así que bueno Pues ya está Molería mucho ver El juego completo Pero No Ya creo que no va a ser posible Que Que lo completen Pero bueno Que le vamos a hacer La vida En ocasiones Es dura Vale Pues aquí tenemos Pueblo Arenal Creo que es arenal Que siempre se me olvida Bueno Si es arena O arenal Siempre Vale Antídoto Y aquí el agua Si es verdad Que ya está Mejor hecha Y nada Pues ahí está Y nada Vamos a continuar Hacia Arriba Quiero llegar Por lo menos Para que veáis El ciudad jubileo Eh Eh Ah vale Vale Lo que nos ha dicho Es que vayamos A avisar Como a la familia O algo de eso ¿No? Vamos a avisar A nuestra madre No aquí no es Aquí no es Vamos a avisar Aquí a nuestra madre Vale Ahí está Perfecto Y nada Pues viene por aquí También la madre De Barry Como podemos comprobar Nos da muchas cosas Nosotros vamos a continuar Continuamos por aquí Y vamos a Aquí arriba Para que nos enseñe A capturar Pokémon Algo que de momento No nos interesa mucho Pero Pero ojo Un Growwai No está nada mal Eh Un Growwai Es un Pokémon Bastante Fuerte Así que nada Continuamos por aquí Hacia la zona Rota del norte Como he dicho Me gustaría llegar Por lo menos A jubileo Y nada Primer combate Y que si no Se dan Si no son muy complicados Los combates Porque A lo mejor Buen juego Criticazo Ahí está Perfecto Y nada No podemos evitar Este combate Así que continuamos Vale Ahí está Genial Subimos a nivel 8 Y somos un pelín más fuertes Todavía Así que Genial Creo que nos queda Este es el último Así que vamos allá Un Burnie Con protección Ojo que no falla la protección Ya era normal Vale Parece ser que no tiene Solo tiene protección Así que Perfecto Y subimos a nivel 9 Y aprendemos a absorber Vale Pues aquí está el evento De Maya Me creía que va a estar Barry la verdad Y nada Pues nos va a enseñar Como podéis comprobar La ciudad Tenemos a Hanson Por aquí Y bueno pues Un hombre misterioso Tenemos incluso La primera aparición De Hanson En este juego Con lo cual Podemos decir que Se puede decir Que es más un remake De Pokémon Platino Pero bueno Es especial Es especial Así que Perfecto Pues ahí tenemos a Hanson Y ya está Pues como podemos comprobar Es un hombre muy especial Y que ojalá Y le den un poquito Más de protagonismo En los remakes Oficiales Aunque creo que Eso no va a ser posible Aquí tenemos Los diferentes eventos Está bastante bien estructurada Tenemos hasta Los payasos justicieros Ahí Aquí tenemos La ruta de acceso Hacia Ciudad Canal Con un par de bugs Pero con su música Correspondiente Y con un Objeto aquí Y bueno Pues nosotros Lo vamos a ir dejando Ya por esta zona Como podemos comprobar Es un juego Muy bueno Es una maravilla Y nada Pues si queréis Que me lo pase En directo Hasta llegar Hasta donde me quede En la guía Y después Continuar la guía Por episodios Que quedarán poquitos Pues ya sabéis Que podéis apoyar Por un pedazo de like También por aquí abajo Podéis darle Por aquí el botón De suscribirse Y nada Pues lo dicho Un saludo Y nos vemos En el próximo vídeo Adiós Adiós